Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamer. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Super Mario 3D World. Seguimos jugando a dos jugadores, con Esther, y bueno, estamos en el mundo de las nubes y estábamos en la parte final, así que a ver qué tal se nos da, qué tal es el castillo y qué nuevos mundos nos esperan. No os entretengo más, vamos a ir al gameplay, pero antes quiero recordaros que os agradecen un montón los likes, que os suscribáis si no lo estáis, activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones, que os agradecen muchísimo los comentarios y que en la descripción hay un enlace de Amazon, si os interesa algún artículo y entráis a través del enlace, estáis colaborando con el canal. Muchas gracias, vamos al gameplay. Bueno, pues continuamos con el mundo 6, este mundo aquí en las nubes, seguimos jugando con Esther. Hola, qué tal. Y bueno, lo llevábamos bastante bien, así que vamos a hacer los poquitos niveles que nos quedan, a ver qué tal. ¿Cuál te gusta más? Se puede acceder a dos. ¿Este mismo? Sí, ese ya está, ahí. Ah, no me acordaba, soy el gato. Escalada la fortaleza de Bilbala. Pues nada, esto habrá que saltar sobre la nube. Tú puedes escalar con el gato. Por lo pronto no me... Mira, tú por aquí puedes subir. Vale. Salta y subes para arriba. Mira qué fácil lo tiene. Cuidado con las balas. Mira, gatos. Uno de reserva. ¿A la bala se le puede dar o qué? No lo sé. Igual no, ¿eh? Cuidado que van a disparar. Van disparando cada poco. Ay, ay. Vale, otro gato más tenemos. Mira, ¿esto qué es? Eh, pero hay que ir para el lado, seguro hay algo bueno ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que me caigo! Vale, llegar, llegamos. Lo que pasa es que yo quiero caer aquí al lado. ¡Ah! Vale, sí. No. No, pero mira, por aquí nos podemos dejar caer. Espera, espera, vente aquí conmigo. Baja, baja tú. No puedo. Estás tú ahí. No me matan. Baja tú también. Ahora. Es que aquí hay algo seguro. ¿Ya? Joder. Tanto esfuerzo. Bueno, pues yo pensaba que hubiera una estrella verde de esas. ¡Ay! ¡Ay! Casi. Mira, por aquí también hay algo seguro. Aquí podemos... Mira, vale. Mira, ¿ves? Ah, el tiempo. Ah, mira, la estrella está ahí. Vale. Y aquí se puede romper. Bueno, empalvo. ¡Ay! Casi te tiro. Vale. Y ahora podemos bajar por aquí mismo. ¡Me he caído! ¡Hala! Y me vuelvo a caer. Venga. Pues nada, quédate, burbuja. ¿Nos vamos para allá? Pero no has querido la data en la que te dijera nada. Nada, porque mira, ha sido en la zona, pero da igual. Cáete otra vez. Hazlo. ¿Has visto lo que hemos hecho? ¿Has dado el gato encima? Bueno, tenemos dos. Vale, aquí las balas primero van para abajo y luego van para arriba. Entonces... Ah, sí, eso es. Muy bien, qué control. Sí, sí, por pura chorra. Y aquí se sube a subir. ¿Vamos a subir aquí? Sí, habrá que mirar. Hay que subir. Sube. ¡Ay! ¿Me caigo yo? Mirándote a ti me caigo yo. Pero no quieres probar... Hay que subir, claro. Ya, pero ¿a la derecha o a la izquierda? Aquí, al fondo. Aquí, al fondo. Mira, una vida. Vale. Espera, voy a subir otra vez porque igual hay algo más. ¡Ay, no llego! Mira, con el empujón tuyo. Mira, tú sí que has llegado. No, no había nada. ¿Monedas? Bueno. Ahora vamos a poco. Ahora vamos porque el tiempo... Va, tenemos, pero ahora vamos súper sobrados. Aquí cuidado que si caemos, muerte con las nubes. A ver. A mí me he quedado ahí atascado. ¡Hala, pues hazte si quieres! ¡Hala, me has tirado tú! Me has empujado. Bueno, no te ha pasado nada. Es que no sé si se le puede pegar. Ah, vale. El juego te da más tiempo. 10 segundos, ya ves tú. Bueno. Mejor que nada. Vale, ¿y aquí qué? Aquí hay algo seguro. Si subimos por aquí. Yo me la voy a jugar por aquí. Venga, sube tú por ahí y yo te espero aquí. Muerto. Y nos estamos quedando sin tiempo. Ya, lo voy a intentar, ¿no? ¿O qué? Lo que pasa es que como salto, hay que saltar... ¡Hala! 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 ¿Qué te has hecho burbuja tú también? Claro, como tú te has ido para abajo... ¡Hala! Los dos muertos. Al hacerte tu burbuja, vamos a coger los gatos, anda. Hay uno solo. Cógetelo tú, va. Mira, yo tengo aquí... ¡Hala! Ah, ya tienes otra, ¿no? Sí. Ah, mira, sí que se le puede dar a las balas con el gato, eh. ¡Hala, por idiota! No le da bien y... Mejor evitarlas. ¡Ay! Bueno, ahí cabía. Eh, la estrella... No sé, no lo hemos cogido, ¿no? La estrella, no lo hemos cogido una, pero ya lo hemos cogido. Ya está, ¿no? De todas formas, sí. Tenemos una y aparece... ¡Ay, no! Ya iba a tirarme. Yo de todas formas, sin gato, no me la juego. ¡Salta, salta! Acuérdate de que las nubes... Vale. Mira, la has hecho tu burbuja. Voy a coger el tiempo. Mira. ¡Qué grande! Y aquí cabía. Una vida, una moneda. Vale. Vale, ¿aquí cómo lo hacemos? Pues lo voy a intentar. Espérate. Saltas tú y me espero yo. ¿Y tú trepa por arriba o algo o qué? Por ahí. Por aquí. ¡Ay! No llego. Sí, yo he llegado. Vale, no pasa nada. No te han matado porque te han hecho... Te han salido del plano y te han hecho... Burbuja. Tú puedes subir porque yo no puedo subir, pero tú sí. Mira, ¿ves? Ahí está el sello, ¿lo ves? Sí. Voy a... Ah, nada. La moneda y ahora cojo el sello. Bueno, se me ha dejado dos estrellas, ¿no? Sí, está al final ahí ya, sí. ¡Ay, mierda! No salte. Eso es, salta. Eso es. Vale. Y ahora rompelo por si acaso era algo bueno. Nada. Era para que no lo pillaras. Ah, mira, así era ahí el final. Pues nada, ¿dónde estarán las estrellas? Yo creo que había como las paredes que subían. Yo creo que ahí había algo. A lo mejor se podían abrir o algo. Puede ser. Esa que era... Nos hemos tirado por este lado y había una que se iba ya sola, ¿no? Subiendo, ¿no? Puede ser. Bueno. Hombre, me he quedado primera. Más puntuación. Lleva la corona. Ya no soy tan mal. He mejorado algo. Vale. Ahora, ¿vamos al de detrás o qué? ¿O quieres vidas? Sí, vamos a ir a coger eso que ha salido y luego vamos al de detrás. Vamos a hacerlos en orden. Este se le da a tu mejor. Ah, sí, se le da a ti mejor. Lo intento yo. Ah, ya se me ha ido. Ah. Pero aquí es difícil, ¿eh? Pero bueno, por lo menos dos se ha acertado. Es muy difícil. El arco iris. Vale, pues hacemos este. Mira, ahí teníamos dos bloques también. Soplidos en la nieve. Esto resbalará un poco. Bueno, sin nieve no. El hielo es lo que más regaló. Intentamos subir a... Sí, pero no te caigas. ¿Por qué llevar al mando? La primera en la frente. Ahora, ya no soy gato. Vibra porque sopla, ¿no? Cuando sopla el tipo. Es que hay que llevar mucho cuidado. Subir con cuidado porque... No hay nada. Al final, para nada. Vale, pues hay que pasar... Ah, este empuja. Y esto no. ¡Me he caído! Madre mía, si es que no tengo... He perdido el tanuki. El disparo, ¿no? Eso, el disparo. ¡Qué desastre! Es que no... Me cuesta mucho... En estos tan bajitos. Me caen otra vez. La nieve resbala un poco. Ay, cuidado que esto devuelve, ¿eh? Mira. Vale, pero no te da. Pues hay que pasar cuando él... Ah, sí. Ah, vale. El hielo ya sabe lo que hay. Vale. Mira, ¿quieres patinar? A ver. Póngalo tú, si quieres. ¿Sí? Sí. Que a lo mejor podríamos habernos subido los dos. ¿Y puedo pasar, no? ¿O qué? ¡Ah, mira! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡Que se me va ahí! ¡Ay! Ah, ya tengo un disparo. Ah, pues yo lo he perdido. A lo mejor hay otro aquí, ¿no? ¿Dónde lo has sacado del árbol? Sí. No pases por ahí que son pinchos, ¿eh? Yo es porque llevaba el esquí. Pues esto cuando termine de soplar... Ah, mira, esto. Vale, cuando todo eso se puede subir por aquí. Vale. ¿Y se le puede disparar? ¡Merda! ¡Quita, quita! ¡Salté de ahí! ¡Hace burbujadas! Los dos gatillos. Ay, pero qué idiota. No lo veo nada aquí. ¡Ay! Quítate la burbuja porque si no... A los pequeñicos. ¿No tenemos nada? Nada. Bueno, pues hay que pasar despacio. Por debajo, ¿no? Pero espérate. ¡Otra vez! Pero porque pasa cuando sopla. Ah, porque pensaba que por debajo podía pasar, pero no. No, no. Es cuando deja de soplar. Mira, ¿has visto dónde está la estrella? Sí. Sí, sí que te vas a caer. ¡Ay! Tendrás que saltar desde los cuadros. Me voy ya. ¡Hala! ¡Hala! ¡Otra vez! Eso es una trampa. Quieres el caramélico y te mata. ¡Ostras! ¿Y este cómo contraria lo hacemos? Cuando termine hay que dejarse caer ya. ¿Y cómo se corría? ¿Cómo se corría? ¿Con qué botón se corría? Aguantando el disparo. Se cago en todo. Así de ahí. Pues nada, ¿eh? No llegaba a tiempo. Creo que no salgo ya. Me he quedado sin vida, sí. Si no consigo yo vida... Mira, a ver si te dan... ¡Joder! ¡Qué largo es el nivel! ¡Qué helada! ¡Hala! Sí, pero si no tengo tiempo, ¿qué hago? A lo mejor te sale de tiempo. Por ahí. Voy a tocar esto, a ver. Esto es una cagadera o algo, ¿no? Vaya. Ya, no puedes darte ahí. Nada, nada, nada. Fuera. Y ahora no llevas esquí. Qué va, no me da tiempo a nada. Vale. Ay, pensaba que me iba a levantar el aire. Hay que hacerlo un poco más tarde para que cuando estés cayendo te levante el aire. No estás matado. Es que nos quedaban poquitas vidas. Bueno, ahora tenemos... La nieve, es que como somos de poca nieve aquí, pues normal, no sabemos movernos. Suplidos en la nieve. Vale, ya sabes que por debajo no se puede pasar. Alá, me caeré. Un disparo para cada uno. Vale, pues ya está. Porque me queda la duda esta, espera. ¿Ahí arriba hay algo? Esa es mi duda. ¿Me subo y hoy te empujo? Vale, pero es que no podemos, hay muy poco espacio. Eso es quien pega. Salta. Salta tú. Bueno, da igual, déjalo. Eso a lo mejor con el gato. Venga, que el nivel es muy largo. Nada, aquí no se puede hacer nada. Es solo pasar. Ay. Ay. Qué idiota. Alá, nada. Qué un desastre. Alá. Venga, patina. ¿Te caerás? Porque tiene un poco de inercia. Ya lo veo. Mira, está ahí el sello. Venga, vamos. Venga, lo he cogido sin caerme. Alá. Había que saltar ahí al final. Yo tampoco lo sabía. Bueno, no pasa nada. Ahora tenemos vida. Aquí salía algo. Mira, una vida. Vale. Es que te has quedado esperándolo. Ya, porque pensaba que estaba cerca de la valla. Y cuando estoy cerca de la valla. Ahora, otra vez. Ahora, ya estoy muerta. Es que soy muy idiota. Venga, te espero que bajes conmigo. Aguanta el disparo. ¿Vale? Con la X, ¿no? Con la Y, ¿no? La Y o la X, sí. La que tú utilices. Ya, pa'lante. Venga, va. Salta. Mira, no te ha matado. No te ha matado porque entra yo rápido. Vale. No hace falta mirar si sabemos que es largo el nivel y ya está. Vamos a patinar un poco. Vale. Mira, ahí tienes uno. Ala, yo lo he perdido. ¿Y cómo entró? Pues tocando, ¿no? Ah, vale. Y yo saltando. Cogelo tú. Luego te lo doy. Qué divertido. Venga, coge las monedas esas. Ala, me he caído. Bueno. Seguimos porque ahí no había nada, ¿no? En aquel lado. O ya no me acuerdo. No lo sé. Ya no me acuerdo. Toma, toma el disparo. Puede ser que estuviera el tapón. Pero voy yo solo, voy yo solo. Sí. Ah, sí, había una prueba. Había una prueba. Sí, la de los patinetes. Metru solo, sí. Y parece ser que arriba hay otro. Vale, pues aquí hay que bajar con el patinete en 10 segundos. Va más rápido. Cógete otro tú. Ah, que ahora toco. No saltes, sí. Vale, ya está. Ay, qué pena. Pues no es tan difícil, ¿eh? Y por aquí no se puede subir. No, además no tenemos al gato. Pero, espera. Ahora. Salta. Ala. Joder, me lo he comido. Es que en el hielo salta distinto. ¿Te das cuenta cuando ya se saltó? Venga, vamos, que si no. Venga. A ver, voy a intentar coger esa estrella. Cuando crea que falta poco, ya queda poco. Ay, no. Bueno, no pasa nada. La tenemos. Entonces, ¿qué hago? ¿Saltos? Sí. Ay, ¿ves? Lo he hecho bien. No sabes cómo, pero lo has hecho bien. Sí, de chiripa. Ostras. Ahora tenemos doble ración. El que sopla. Vale. Hay que esperar a que venga. Ostras, vamos mal de tiempo. Ahora. Voy a correr porque queda muy poco, Kani. Me tiró. No te ha pasado nada. Porque he tocado yo y te ha teletransportado. Vale, estamos a 12, 11. Vamos, rápido. Tú ves por abajo, si quieres. Ah, yo me he caído. Vale. Por los pelos. Al final no hemos cogido aquí ninguna estrella, ¿no? Creo que dos. Dos hemos cogido. Mira, ya vas jugando mejor, ¿eh? Ahora ya que estamos terminando el juego. Todavía quedan unos cuantos mundos. Vale. Mira, ahí tienes... Sí, vamos. Un beso dorado. Vamos a coger eso. Y la seta. ¿Ves? ¿Ves? Como de aquí... ¿Ves? Teníamos dos. No se ha escapado una. Dos estrellas verdes. ¿Eres hijo yo? Sí. A lo mejor el tanuki no lo tiene que haber cogido, ¿o qué? Mira, quieres el gato. ¿Ves? Toma. No es un gato tanuki. No es un gato tanuki. No es un gato tanuki. Bueno, pues nada, vamos a este, que nos quedan ya dos nivelicos y ya hacemos el castillo. Con los fucis en los talones. Los fucis no se pueden tocar ni se pueden matar. ¿Cuáles son los fucis? Ostras, el nivel este de ir... ¿Pero cuáles son los fucis? Unos negros. A la... Me he cogido el tanuki. Eh... Ay... No nos podemos entretener mucho, ¿eh? Ya me han matado. Ah, claro, ya sé por qué no nos podemos entretener, por los fucis. No sé dónde estoy, aquí. Ay, sube, sube tú. Venga, vamos. Eh, me he quedado abajo. ¡Ah, que tengo los fucis! Venga, venga. Vas tú mejor, Kari. Sí, ay, pero te has quedado atrás y... Mira dónde está la estrella, ¿la ves? Atraviesa la nube. Ay, nos ha matado. Hay que ir más rápido, es que nos hemos entretenido. Este nivel va avanzando. ¿Ves? Bueno, ya sabemos. ¡Hala, que me has cogido! Aquí lo único que nos podemos entretener en un momento es para coger cosas. Ya está. Además, el tanuki viene bien en este nivel, porque aguantas... ¡Hala, ya lo he perdido! No me veo. ¿Dónde estoy? Es que no podemos ir ni muy rápido ni muy lento. Míranse dónde está. Voy a ver si lo puedo coger. Yo me he quedado adentro, pero vale, lo he cogido. Vamos, vamos bien. Vale. El camino va a ser el otro, ¿eh? ¿No puedo atravesar la estrella, para coger la estrella? No, se ve que no. Da igual, da igual. Me he quedado aquí abajo. Hace burbuja. Ostras, si esto hay que ir súper rápido. Pero claro, ya no podemos ir más rápido. ¿Cómo se sube? Ah, por aquí. La estrella. Me la he jugado, ¿eh? Ay, es que no sé dónde estoy. Ya me he perdido. Porque tú vas por un lado, yo voy por otro. Y ya no sé dónde estoy. Aquí arriba. ¿Has visto a la estrella? Sí, ostras. Esto hay que caer. Sube tú, a ver si llegas. Muy bien, muy bien. Tú sí que llegas. A las puertas, ¿no? Sí. ¿Vamos a ir para la puerta? A la puerta, a la puerta. Ostras, pues tú sí que has podido. Sí. Es un nivel estresante, pero cortico. Pero no hemos conseguido apenas nada. Creo que hemos cogido una estrella. Una estrella. Bueno, pero nuestro nivel es... Ah, y cabe el sello. El sello, es verdad. Que son los fucis esos. Aquí sí. Y de ellos más adelantados. Hemos conseguido dos al final, mira. Una de dos. Sí. Mira, a ver, dos. Nos ha faltado la primera estrella. Tienes otra moneda delante de... De... De la tubería. Vale, pues vamos a entrar a la tubería, a ver, ¿no? Nos está pidiendo que entremos. A ver, ¿esto qué es? Ostras, esto es de... De superar sin que te maten. Cinco niveles. Y cada nivel nos da una estrella. A bolazos en la casa del misterio. Cógete el tanuki, por lo menos. Y el disparo. ¿Y qué que haces? Pues se ve que es coger la bola, ¿no? Ah, que está a mitad. Ah, me he torcido. Tira, tira para abajo. Sí, pero hay que bajar o hay que tirar con la bola. No sé. Me da la sensación de... No lo sé. A ver si podemos pasar. Sí, sí, yo he bajado. Ah, sí. Ah, vale, sí. Claro, sí. Me he quedado a mitad. Vale, vale. Ah, nada. ¿Y por qué ha cambiado? No lo entiendo. Ahora corre. O tirarle la bola. Ya, pero yo no llego a ese salto. Yo creo que tú sí que llegas. Venga, voy. No, si caemos los dos, ¿cómo volvemos? Tiene que bajar uno, tiene que bajar uno solo. Vale, pues bajas tú. Nada, ya no nos deja. Nada. Nos hemos comido enseguida diez vidas. ¿Cuántas veces habremos continuado? Un día los cuento. Como todos los vídeos y los cuento. Oye. Bueno, pues da igual, ¿no? Pasamos. Una última vez. Venga. Una última vez, ya que... Venga, tírate tú. Pero que yo creo... Que yo creo... Espera. Yo creo que va de... Tienes que hacer cosas con las bolas. Yo creo que va de coger las bolas y... A ver, yo creo que va de eso. A ver, voy a probar a ver si la tiro contra y va. Como este no hay prisa. Ah, y te has metido, ¿no? Ya no sé si te has metido. Bueno, voy a probar a lanzar una bola. Tenemos diez segundos. Espera. ¿Y cómo se coge? Así, ¿no? ¿Ves? Ah, vale. Es con la bola. No hace falta saltar. Ah, bueno, pues da igual. La bola, te acercas a ella despacio y la coges. ¿Pero por qué le doy patadas en vez de cogerla con la mano? Porque te tienes que acercar despacio. Nada, nada. Eso hay que saltar. Tú sí que llegas. Venga, vamos a hacer la última. Pero que es muy difícil este nivel, ¿eh? Vamos a tener que abandonar. Venga, bajo yo. Vale. No, no, pero espera que no llega. Ahora hay que volver. Ahora hay que volver. Ahora hay que volver. Ahora hay que volver. Venga. ¿Coger el tanuki? El tanuki blanco no, que es el de los perdedores. Venga. Yo me quedo aquí. Vale. Esa ya la tenemos. Salta. ¿Y qué? Si ya la tenemos. ¿Qué más da? Si ya la teníamos. Cada vez que salta ya, pero hay que cogerla para... Ya, ya, ya entiendo. Tú salta y yo salto para que te vuelva a la plataforma. Vale. Ya lo he entendido. Porque esa va cambiando. Mira. Pues no, no. Yo no lo he entendido. Sí, mira. Ahora lo verás. Vale. Cuando salte se va a perder, pero yo vuelvo a saltar. Bueno, entonces ¿qué hago? Vesa por ella, cuando quieras. Pero... Vale. Vale. Vente para acá. Bueno, no, voy yo, voy yo, voy yo. Ya está. Qué lío. Además, de verdad. Hay que llegar al pulsador. Al pulsador. Sí. Tú sí que llegas. ¿No? Y si te pones, yo te estiro, ponte encima mío. Ah, es muy difícil. A lo mejor tirando la pelota también puede ser. Bueno, vamos a dejarlo que no aburramos a los que nos están viendo el vídeo. Nada, no somos tan pro para ir. Claro, es que cada vez estos niveles especiales, que se llaman casas del misterio, cada vez son más difíciles. Porque esto ya es un, digamos que es un reto extra para el que quiera intentarlo. Bueno, voy a coger de nuevo las moneditas. Y esta casa se puede volver a entrar, pues aprovechamos. Todo lo que nos den de ayuda. Nos han dado la oportunidad. Ah, y tú querías el gato, ¿no? Ay, no. Ah, toma el gato. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya estamos en el último nivel. Del mundo 6. Asalto al convoy explosivo. Otro convoy. Esto se va a mover. O sea, a lo mejor no hay monstruo como tal, sino que hay que superar el convoy. Vale. Si los tocaba se volvían locos. Vale, ya los hechos. Ah, vale. Pues nada. Cuidado que hay una... Hay bombas, ¿eh? No me veo. ¿Dónde estás? No vayas tan deprisa. Espera un poco al nivel. Que te has acelerado. Ah, porque luego no falta tiempo. Toma, cógete esto. Bueno, da igual. Esto como... Con culazo. Y este con culazo. Mira. Bueno, no puedo cogerlo. Ni con culazo, ni sin culazo. Ay, me he caído. Y yo también. Mira dónde está la estrella. Ay, que me caigo. A la, a la, bomba. Ah, vale. Bueno, pero mira, ha servido para algo. Yo he perdido una vida. Que no te maten, que no te maten, que me dé tiempo a mí a volver. Vale. Ay, hay tanta cosa que no, no, no atino a ver, ¿eh? Eh, vale. Ay. No, pero vamos bien, ¿eh? Ahí sube cuando... Eso es. Ahí sube, casi me caigo. Y yo puedo saltar directamente así. Ah, la, ya he perdido el tanuki. Ay, mierda. ¿Y aquí esto qué? Me he... He perdido la vida. Vale, déjalo pasar y ya está. No pasa nada. Me ha matado. No pasa nada. Con que uno de los dos vaya sobreviviendo... Toma, coge eso. Ala. Toma, el tanuki. Ala, lo hemos perdido. No tengo nada, ¿no? No. Bueno, da igual. No, me ha estallado. Bueno, oye, pues lo hemos superado dentro del lomo. Perdiendo no sé cuántas vidas uno por otro. Y aquí que habrá un enemigo o qué habrá. Bueno, por lo menos tengo disparo. Evítalo hasta que pare de girar. No, habrá que saltar en el centro de él. Vale. Y ahora la otra cosa. Ahora hay que evitarlo. ¡Ah! Hay que caer. Ya te voy a ayudar aquí un poco. Sí. Hay que intentar caer encima de él. Mira ahora. Vale. Si no podemos con él cuando está girando, no pasa nada porque luego llega un momento que se agota. Vale. Ahora es más difícil. Ah, esto es muerta. Ala, yo también. No digas que no se harán empezar. Pues ya te digo. Cógelo tú todo porque... Ya te lo doy. Estoy aquí abajo. Toma. No me lo tires. Vale, vale. Toma. Chico. Toma. Eso lo que te da es que le puede golpear y un salto más. Además, mira, viene muy bien el tanuki para hacer esto. Y pasar por arriba. Y a este enemigo pegarle. Y las bombas estas empujan para abajo. Vale. Oye, pues ya lo estamos haciendo mejor. Al enemigo ese. Ahora le pego. Ahora le pegamos. Ala, me ha quitado el tanuki. No. Que explota. Yo voy a intentar subir por este lado. Ay. Ay. He caído. Ay, cae. Bien, 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 bien. Ay, merda. Nada, he perdido el tanuki yo también. Ay, me he caído. Uy, casi. Uy. Me he caído. Ala, vas tú sola. Uy, pues qué mal. Todo para ti. Ala. Cae encima de ellos, si puedes, o esquiva dos. Mira, una vida. Bueno, mira, hemos conseguido la vida. Mira, mira, mira. Vale, tenemos otra estrellica, por lo menos. Ay. Ay. ¿Cómo entró aquí? Pues salta encima y ahora la aprietas este. Ah, ¿cuál? El aspirador de Luigi. Pero lo haces tú sola. Uy, pues entonces la llevamos guapa, ¿no? Porque además... Bueno, evítalo hasta que se maree. No hagas como yo que fui a por él. Ya, pero me cuesta saltar encima. No, pero luego cuando caiga mareado ya es más fácil. Mira, ya lo tienes. Que hay que saltar, ¿no? Pero no caigo encima de él nunca. Bien. Venga, ahora huye, 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 huye. Huye. Vale, ahora vas a sacar dos. Pues tienes que evitarlo. Cuando no puedas, salta. Cuando veas que ya no puedes, salta. Sí no es tan difícil. Lo que pasa es que antes nos hemos... Yo me he envalentonado. Vale, ya lo tienes otra vez ahí. Espera que me cuente saltar. Vale, vale. Bien, ya lo tienes casi. Te quedan uno. Pero ahora te va a tirar tres. Ya. Salta. Cuando veas que no estás, salta, salta. Si ves que no, tal. Eso es. Ah, casi. Hala. Nada, al final haremos la hora de vídeo casi. Ya es. Nunca lo conseguimos a la primera. Ni a la segunda. Esta es la tercera. Bueno, tú que eres más jugador deberías ser más experto. Yo sabes que juego poco. Vamos a ver. Bueno, esta sí que sí, ¿eh? Y con todas las estrellas. Ya que no lo sabemos un poco. Vale, a ver si no nos tocamos. Vamos a ver. Esperar, a esperar un poco. Vale. El enemigo este eliminado. Aquí salen... Los tanukis. Los tanukis. Pero siempre... Avísame porque... Vale. Vale. No vayas tan deprisa. Tranquila. Y aquí podemos darle y sale, ¿ves? Ah, pero que no tiene nada. Simplemente es un pasillo, ¿no? Un pasillo para ir por arriba. Y le caemos... Eso. Ya está, ya está. Tenemos que acordarnos de que llevamos la cola del tanuki. Y las bombas estas se pueden empujar. Vale. Ya tienes ahí también tú eso. Muy bien. Vamos bien. Me he caído. Y aquí empujamos. Vale, y aquí hay algún premio también, me parece. Si cogemos la... ¡Hala! Ay, me voy a caer. No, no me caigo. No me caigo. Ay, me... Hola. Vale. Vale, un tanuki extra. Pues yo ya no lo llevo. Pues ahora te lo doy. Ahora, ahora me hemos perdido los dos. Bueno, pues quédatelo tú. Vale. Ay, qué he hecho. Dale, dale, golpes a eso. Porque eso es lo que nos va a sacar. Ah, nada. No nos saca nada. Pues sí, es una tontería. Sí, yo digo, a lo mejor nos abre un camino para el otro lado o algo. ¡Hala! ¡Qué valiente! A lo mejor aquí hay algo en esta pared, pero como no tenemos manera de romperla... No sé qué ha hecho. ¿Dónde estoy? ¿Nos han matado los dos a la vez? Sí, porque como va comiendo el camino, ha empezado otra vez. Es que tenemos que llevar cuidado que el camino no nos los coma. El tanuki de los cobardes, yo no lo quiero. Ah, ese. Este es el de los cobardes, pensaba que era el mismo. Ah, va. Si te matan con ese ya. Con ese desinmune a los enemigos y todo. Vale. Ay, te he tirado. Me has tirado, pero bien tirado. Hala, ahí no he visto al enemigo. Cógetelo al tanuki. Ay, lo cogeo, sí, ¿no? Sí. Hala, por lanzarme al enemigo lo he perdido yo. Hala, he perdido dos. Yo me he quedado pequeñico. ¿Qué hay que hacer? Dale a esto, ¿no? Pero este no servía para nada. Pero no servía para nada, para pasar de un lado a otro simplemente. Ya, ya está. Cuidado, cuidado con eso. Hala, ya me he matado. Aguanta tú. Mala. Pues nada, demasiado tarde. Vale. Uy, casi me caigo. Venga, te espero. No, 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 tú ven, tira. Espera, espera, espera. Vale. Hala. Te abalanzas tan rápido ahí que siempre me pierdo la vida. Bueno, entra. Cuando te abalances tanto ya he terminado de entrar porque, de todas formas, si te quedas en la puerta y yo ya estoy fuera, me matan del todo. Bueno, ya estamos aquí, a ver si entre los dos. Nada, vamos a esperarlo. Si esto es más fácil. Lo que pasa es que yo he querido darle sin esperarme, ¿eh? Bueno, ya está. Hala, me ha dado. Hala, a mí también. ¿A que nos matará? No. Ya no, no, porque ya no me la voy a jugar. Solo cuando esté mareado. Vale, ya está, ya. No, voy a esquivarlo siempre y ya está. Ya estamos los dos. Ay. Venga, va. No nos van a matar a los dos. Espero. Ah. Ah. Vale, ya está, a ver si no quedaba nada. Espérate, que a lo mejor no acaba aquí, a nivel. Pues no, porque hay aquí tiempo. Sí, pero así es que acaba. Nos han dado tiempo para que no... Para coger las monedas, ¿no? Sí, para que vayamos tranquilos. O eso, o es que hay algo oculto, que todavía no hemos descubierto. ¿O oculto como qué? ¿O oculto como qué? Yo qué sé. Ah. No hay nada. No hay nada. Tira, sube, sube. Ay, perdona. ¿Te has quedado sin maldicico? Pues sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo hemos pasado. Venga, este nos ha gustado también. Con lo bien que pensábamos que íbamos del otro día. Sí, sí, sí. Pues no. Pues nada, vamos a hacer como siempre hacemos en los vídeos. Vamos a echar un vistacico al siguiente nivel. A ver qué nos depara. Pues si estábamos en las nubes, vamos a subir más. Por lo visto, sí. Ojalá. Pero esto tormenta, ¿no? Parece. Ah, vamos a volar. Parece un teatro, ¿no? Digo, un circo. Pues parece que tenemos aquí un enfrentamiento o algo, ¿no? El burbuzón jefe en el camino. Es 6C, pues no cambiamos de mundo todavía. Sigue siendo el mismo. Sí, pues vamos a intentarlo. Por lo menos una vez. Porque no cambiamos de mundo, no podemos cortar. El mundo 6C. ¿Tú qué pensabas que habías terminado? Sí. Ya digo yo. Y vamos pequeñicos, además. Ya, vamos mal. Espera, espera. Mira. Uff, qué agobio. Cógelos, cógelos tú, porque no sé si llego. Sí. Al final, 3. Sube tu primera, venga. Madre mía. Pequeño, vamos a hacer poco. Y esto... ¿Que hay que saltar también? Ni idea. Hay que aprenderle la mecánica. Y no sabemos lo que hace. Caer encima nuestra. Para... ¿Dónde estoy? ¿Has visto que hay cereza? Me han eliminado, ¿no? Sí, pero bueno. Ahora sí. Hay que ir saltando. Coge la cereza. Eso es. Hay que ir saltando. Cuando lo tire eso, hay que ir saltando. Vale. Intentar... Claro. Claro, ir saltando. Y coger cereza. Sí. Y caer encima de él también, míralo, antes de que se haga. Igual hay que pegarle a él también. Y estamos nosotros rompiendo... ¡Míralo! ¿Ves? Ya le da un toque. No, no me han matado. Bueno, hay más vidas. Yo llevo cuatro minis. ¡Ay! ¡Ostras! ¡Qué difícil! ¡Ah! Vale, ya le he dado el segundo toque. Y tengo cinco. Nada, me he suicidado directamente. Bueno. No me va a volver a dar. Yo ya paso de las bolas, voy a por él. Vale, tres toques. Bien. Bueno, bien. Sí, sí. Ah, coge la estrella. Y con cinco Marios. Claro, una vez que descubres la mecánica un poco... Ah, que sigo todavía con todos los Marios. Venga, niños. Vamos, vamos. Pues pensaba que iba a ser más difícil, pero al final es evitar las bolitas. A ver, ¿y por ahí no hay nada? No. ¡Hala! Mira, un montón de puntos. Han saltado todo. Deberían salir ahí los cinco a celebrarlo. Vamos a ver. Nada. Nunca consigo más puntos que tú. Alguna vez, alguna vez lo conseguí. Poco a poco. Vuelve a liberar el mando. Vale. Ahí sí lo hemos conseguido todas las estrellas, ¿no? Sí, porque había una solo. Vale. Ah, pero seguimos subiendo. Yo pensaba que bajábamos, pero que va. Uh, fuego, fuego. Pero es el mismo, ¿otro castillo? Otro castillo. Ya, bueno, pero es el castillo del nivel. Vale, vale, que es un nivel de fuego. Mundo castillo. Vale, pues... Ah, porque tiene... Vale, vale, tiene sus mundos. Es un castillo, ¿no? Y ahora van apareciendo pequeños castillitos. Pequeños castillos, sí. Ah, que no he pillado. Es que yo no sé cuántos mundos tiene el juego. A lo mejor estamos ya cerca del final. Es que no lo sé. Pero bueno, en el mundo castillo sí que lo dejamos para el siguiente vídeo ya. Eso es. Así que nada, este ya se empieza a poner complicado porque hay lava y todo. Así que ya veremos. Bueno, pues nada. Chicos, hasta la próxima. Nos ha costado más de lo que pensábamos, pero al final hemos podido superar el mundo 6. Y bueno, tenía como dos partes finales. Primero esa especie de tren y luego al final un enemigo final, que no nos esperábamos. Pero bueno, estaba muy divertido. Ahora estamos en un mundo que es como castillo. Que tiene muy buena pinta y tiene pinta de difícil. A veremos qué tal se nos da. Estad atentos a los próximos vídeos que veremos a ver qué tal es el mundo castillo y cómo lo superamos. Si os ha gustado el vídeo, un like. Se agradece mucho. También los comentarios. No olvidéis suscribiros si lo estáis. Aquí tenéis un icono para poderos suscribir. Y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.